El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Noticiero Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero Teleaguadas. Saludamos a los televidentes en el Centro Poblado de Arma y a quienes nos siguen a través de www.noteaguadas.com. Aquí están los titulares de las noticias más relevantes registradas para esta semana. Patricia Elena Valencia Cardona, condecorada con la mención Lázaro Villegas. Terminan obras de reparación en la Escuela de Huacu. Exitosa fue la Copa Chinguita y de Karate Do. El Agustín Codazzi anuncia actualización catastral para Aguas. Reaparece el virus H1N1. Aprenda cómo prevenirlo. Buena acogida tuvo la Feria de Universidades dirigida a los estudiantes de grado 11. La Administración Municipal celebró el Día del Educador a todos los docentes, ex-docentes y consejos directivos del área urbana y rural. La condecoración Lázaro Villegas se la llevó la institución educativa Liceo Claudina Múnera. Con la Santa Eucaristía en el Templo de la Inmaculada Concepción, se dio inicio a la celebración del Día del Educador por parte de la Administración Municipal. El viernes 24 de mayo se realizó la Gran Velada Artística con la participación de la agrupación Contra Danza, reconocido por haber participado en el Real Ita de la Pista del Canal Caracol. Ellos mostraron las mejores coreografías de los años 50, 60, 70 y los 90, además de algunos ritmos de la tradición colombiana. El grupo Ángeles y los pibes del tango de la ciudad Manizales se encargaron de poner el toque de elegancia con sus bailes. Con estas actividades la Administración Municipal quiso exaltar la labor que desempeña cada docente en beneficio de la educación aguadeña. Lucidalba, que fue y sigue siendo una excelente educadora, sabe del valor del reconocimiento. Este es un acicate para seguir enarbolando las banderas del civismo, las banderas del altruismo y las banderas que hemos levantado siempre como educadores aguadeños. Señorita Doros, es reconocida en el núcleo educativo y cuál es ese mensaje que le quiere dejar a los jóvenes que quieren seguir su camino en este proceso de educación con la comunidad. Ser educador es estar encendiendo luces. Ser educador es seguir las palabras de Jesús cuando nos dice hay que ser luz del mundo y sal de la tierra. Esos somos los maestros y a eso están llamados los jóvenes de hoy, hacer luz del mundo y sal de la tierra. La medalla al mérito educativo Lázaro Villegas fue otorgada a la especialista Patricia Elena Valencia Cardona de la institución educativa Liceo Claudina Mónera, quien por su vocación y entrega a su profesión se convierte en un ejemplo para la comunidad. Así como lo fue Lázaro Villegas Echeverry, quien trabajó por la educación de los aguadeños incansablemente por 34 años continuos, destacándose por ser gran amigo de la juventud a la que trató siempre de ayudar y orientar por el camino de la virtud ciudadana. No sé cómo manifestar la alegría que tengo en este momento, ¿verdad Alejandra? Es algo indescriptible. ¿Se lo esperaban? No. Estar en lista de ser de uno de los mejores docentes del Liceo, pues eso me halagó mucho. Pero no, yo nunca esperaba que me iban a decir que me iba a ganar la medalla de Lázaro Villegas. Está bien, hablemos precisamente de cómo ha sido ese trabajo y cuántos años de experiencia tiene en esta labor de educar. Ay, mi corazón, yo llevo ya alrededor de 19, 20 años trabajando en el magisterio, sí. Llevo 20 años en una lucha incansable, el tener que dejar a mis hijas a manos de otra persona, especialmente en la niña mayor, y llegar, como dije, en el discurso cada ocho días al verla. Ahora, la que tengo, pues, ya ha tocado más distinto. Para mí y para mi institución es un gran honor, es un gran honor y también un gran orgullo. Hay que recordar que nuestra institución no solamente con Patricia ha tenido esta bondad y esta posibilidad de tener el mejor docente, sino también lo tuvimos en el año 2011 con Blanca Diva Giraldo, una docente también muy ilustre, en el 2006 con Doña Mayra Patiño, y antes en la historia ha habido muchos docentes y muchos directivos ilustres, entre ellos la señorita Dora María Arias Orozco, y espero que me perdonen que de pronto cometa omisiones porque no recuerdo muy bien el historial, pero el colegio ha tenido grandes docentes, grandes directivos, y por eso yo me siento orgulloso de representarlos. Reconozco con humildad que el trabajo que se hace es un trabajo desde la base, un trabajo con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes, y eso ha impregnado también los padres de familia. Mi gestión ha sido una gestión de puertas abiertas y veo que así lo ha entendido la comunidad aguadeña. Y hoy la administración municipal y la comisión que escogió a Patricia así lo ha entendido y también les agradezco enormemente darnos ese privilegio tan enorme. Felicidades a la docente Patricia Elena Valencia Cardona. Una docente de la institución educativa Roberto Peláez fue postulada a la medalla Francisco José de Caldas, máxima distinción que se otorga a los maestros que se destacan por su excelente labor educativa. Muy contenta, muy feliz, pero también muy preocupada, porque es un honor y estoy representando toda la docencia aguadeña. Y eso me implica ser cada día mejor, a pesar de que si tuve el reconocimiento es porque lo soy, pero le pido a Dios que cada día me ilumine y me ayude a sembrar en los jóvenes todo ese amor y todos esos valores que llevo en mí y que cada día se acrecenten más en mí para poderlo sembrar en ellos. El 26 de mayo se realizó la inauguración de obras realizadas en la institución educativa La Mermita, CD Guaco, un cambio de techos y adecuación de estructuras que mejora notablemente la calidad de vida de esta comunidad educativa. Desde el principio del año empezamos con labores en cuanto a los pozos sépticos de la institución, que no contaba con ellos, y ahora tiene un sistema de pozos sépticos. Y después el techo presentaba fallas en cuanto a su estructura y fue necesario reemplazarlo por una estructura nueva en acero y hacerle mantenimiento a todas las tejas. ¿Qué duración tuvieron las obras en esta escuela? Aproximadamente dos meses y medio a tres meses. ¿Cuál fue el aporte que hizo la alcaldía y qué aportó la comunidad? Bueno, eso es muy importante porque la alcaldía al principio hizo un esfuerzo muy grande para poder tener esta estructura de la cubierta en buen estado. Posteriormente la comunidad apoyó con la pintura, mientras el municipio puso la mano de obra. Yo me encuentro muy satisfecho, porque sé que van a tener un escenario el mejor si se quiere para la práctica del aprendizaje, para que haya un espacio más agradable donde ellos se sientan, dicen por ahí empoderados con la labor que tienen, porque ellos son la generación de relevo y es necesario que ellos tengan las condiciones de tal manera que su aprendizaje sea el que debe ser. Eran unas obras que no podía acometer directamente la institución educativa. Esto lleva una inversión de más o menos unos 30 millones de pesos que no tenemos. Sin embargo, los aportes de la comunidad, de la misma institución, de los maestros, de todo el que quiso ver esto terminado y así de hermoso como está, no tenemos más que agradecimientos, pero también reconocimiento de que el trabajo en equipo es una cosa sumamente importante, decir que los aportes pequeños pueden dar como resultado esto. Una significativa inversión, pues, la que realizó la Administración Municipal en las adecuaciones de la Escuela de Huaco. Los estudiantes del grado undécimo de las diferentes instituciones educativas participaron en la Feria de Universidades, una oportunidad para que los jóvenes despierten el interés por estudiar una carrera universitaria y realizar su proyecto de vida. Esta es una alianza estratégica de todas las universidades de Manizales, que tiene por objetivo expresarnos a través de todos los municipios de Caldas. Nosotros representamos a la ciudad universitaria por excelencia, a la capital de Caldas, Manizales, que tiene como objetivo precisamente ese, entregar la información de todas las carreras y las posibilidades de profesionalización que ofrecemos a estas instituciones de educación superior, para que todos los estudiantes de 11 grado de los municipios tengan acceso no solo a la información, sino que se den cuenta que hoy en día la limitante para estudiar no es económica, sino que ofrecemos diversidad y multiplicidad de carreras profesionales. En el municipio de Aguadas y en todos los municipios en donde nos hacemos presentes estamos hoy la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia C de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Fundación Universitaria Remington y la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Cabe destacar que somos universidades tanto públicas como privadas que mancomunadamente hemos trabajado para llevar esta alianza estratégica a todos los municipios. La Corporación Universitaria Remington maneja todo lo que son carreras profesionales, tecnológicas y técnicas. En carreras profesionales tenemos ingeniería de sistemas, administración de negocios internacionales y contaduría pública. Ya en la parte de carreras tecnológicas, gestión pública, gestión logística, agroindustrial, costos y presupuestos. Y en la parte de carreras técnicas manejamos también costos, turismo y contabilidad sistematizada. Bueno, la Corporación Universitaria Remington es una corporación que piensa en las necesidades de las personas, en aquellas personas que por tiempo y por costos no han podido acceder a su profesionalización. Somos la más económica en estos momentos en la ciudad de Manizales frente a las universidades privadas y tenemos una facilidad de horarios y ubicación, estamos ubicados en todo el centro de la ciudad y en horarios manejamos horarios en las mañanas, en las tardes, en las noches o los sábados, caucho y días precisamente para facilitarle a las personas que puedan ir a estudiar. En este momento la universidad ofrece un portafolio muy amplio, tenemos en este momento alrededor de 17 programas académicos distribuidos en 5 facultades. Tenemos la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas con los programas de Mercadeo Nacional e Internacional, Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública. Tenemos también programas, una técnica y una tecnología enfocada hacia la parte de la salud. Igualmente tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud con Medicina, Facultad de Ciencias Jurídicas, Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con los programas de Psicología, Comunicación Social y Periodismo y la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ingresos. Y por último tenemos una Facultad de Ciencias e Ingeniería con los programas de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Tecnología Informática y también tenemos dos programas que son 100% virtuales, programas que apuntan hacia toda la parte de comercio electrónico. Un suicidio, una captura por abuso sexual y otra por porte y fabricación de armas hacen parte del balance operativo para esta semana por parte de la Estación de Policía Aguadas. Por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue capturado en la vereda El Pomo, Finca La Loma, un hombre de 64 años de edad, a quien apodan El Guaquero. Según el reporte de las autoridades, el sindicado aprovechó su condición de adivino para sacarle, según él, unos espíritus a la menor de tan solo 9 años de edad. En una residencia ubicada en el Centro Poblado de Arma, se realizó diligencia de allanamiento y se logró la captura de un hombre de 35 años de edad, a quien se le incautó un arma de fuego tipo changón de fabricación artesanal, calibre 12, culatín y guardamano en madera, color café, con dos cartuchos para el mismo calibre. El arma no tiene permiso para porte o tenencia. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía Única Seccional de Aguadas. En la finca Los Alpes, ubicada en la vereda Los Charcos y al parecer por líos pasionales, se registró la muerte de un hombre de 25 años de edad, identificado como Duberney Arias Arias, oriundo de Sonzón. Según el reporte de las autoridades, el hombre discutió con su pareja sentimental y seguidamente le propinó dos disparos. Convencido de que su prometida estaba sin vida, Arias se propinó un disparo a la altura del mentón, provocándose una muerte inmediata. La pareja adelantaba preparativos para contraer matrimonio al día siguiente de los hechos. El Ceres Aguadas, con sede en la institución educativa Roberto Peláez, oferta la maestría en ciencias sociales y maestría en didáctica del inglés, esto con la Universidad de Caldas. La maestría en ciencias sociales la está ofertando el Centro Regional de Estudios Ceres, en calidad de la Universidad de Caldas, la está ofertando a partir del segundo semestre, son para los docentes y profesionales que tengan el rango o que quieran hacer la maestría en ciencias sociales. ¿En dónde se va a dictar esa maestría? Bueno, el Ceres viene funcionando en la institución educativa Roberto Peláez. ¿Y en dónde pueden adquirir mayor información sobre los costos y sobre la fecha de inicio de la maestría? Bueno, para la maestría son cuatro semestres, el costo depende del estudio socioeconómico que se le realice a cada persona, y en la institución educativa Roberto Peláez, en la oficina del Ceres, pueden encontrar mayores informes acerca de la maestría en ciencias sociales y de la maestría en didáctica para el inglés. Definitivamente hay que aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrecen para acceder a la educación superior. Reaparece el virus H1N1. Según los registros, ya hay una víctima mortal en Colombia. La mejor forma de combatirlo es la prevención. Atentos a las siguientes recomendaciones. El Instituto Nacional de Salud confirmó un caso de muerte por el virus en el Huila y hace un seguimiento a otros pacientes en el municipio de Garzón. En el municipio de Garzón, Huila, el brote de virus gripal H1N1 cobró la vida de una persona y según la Secretaría de Salud del departamento, 54 pacientes han llegado a centros asistenciales con síntomas de la enfermedad respiratoria. Desde el 8 de mayo se estableció una alerta en el sentido que hubo un primer caso que llamó muchísimo la atención. Hoy de esos casos que se han reportado, se han confirmado seis por el Instituto Nacional de Salud. Las autoridades competentes han hecho un llamado a la población para tomar medidas preventivas como el lavado constante de manos y el uso de tapabocas para evitar así la propagación del virus en otras zonas. Aunque están disponibles todos los medicamentos necesarios para posibilitar el tratamiento de aquellos pacientes que lo requieran, las autoridades están haciendo prevención en lo que tiene que ver con incentivar la capacitación en la comunidad. Los síntomas más comunes del virus de la gripa H1N1 que requieren atención inmediata en un centro de salud son fiebre alta, tos y pérdida desmedida de peso. Para este jueves está previsto el Seminario Regional de Cultivo de Aguacate, una actividad organizada por la EPSAGRO Aguadas. Es un problema importante no solamente para el municipio de Aguas sino para toda la zona norte y casi que para el país porque se está incrementando mucho el área en el aguacate en la zona y es una alternativa más para los productores del municipio. ¿Cuáles son esos invitados que hacen tan especial este taller? Alejandro, en este momento tenemos cinco conferencistas de taller internacional. Tenemos al doctor Eduardo Mejía que es uno de los que más sabe de aguacate a nivel mundial, tenemos un mexicano, al doctor José Antonio Arias, especialista en fisiología, tenemos a dos microbiólogas y tenemos a otro ingeniero de Antioquia que sabe mucho a nivel de Colombia de aguacate que es el doctor José Andrés. Bueno, ¿para cuándo está prevista entonces este encuentro y en dónde será la cita? La cita es para este próximo miércoles desde las 8 de la mañana en el Teatro Bicentenario. Vamos a estar todo el día, el ingreso es gratuito, no tiene ningún costo y se va a certificar a todos y cada uno de los asistentes al evento. En Empocaldas contribuimos con nuestro trabajo al cuidado de los recursos naturales, ayúdenos a conservar la naturaleza para que continúe siendo generadora de vida. 20 años cumple la Policía Cívica Juvenil, integrada por niños, jóvenes y adolescentes al servicio de la comunidad. La Policía Cívica Juvenil empieza a regir legalmente en 1993. Al 2013 se cumplen 20 años el 18 de mayo. En el municipio de Aguadas se celebran los 20 años de la Policía Cívica Juvenil haciendo una campaña donde los niños se acercan y en una cartelera escriben un mensaje acerca de la Policía Cívica Juvenil y sobre la labor que hacen los Policías Cívicos Juveniles en el municipio de Aguadas. ¿Cuántos niños integran el grupo en esta localidad? En esta localidad integramos 21 incluyentes. ¿Cuáles son las ventajas de que los niños se vinculen a la PSJ? La ventaja de que los niños se vinculen a la Policía Cívica Juvenil es de que van a tener una visión de futuro, van a estar capacitados en muchos temas de los que están afectando ahorita a los adolescentes como la drogadición, el alcoholismo, violencia intrafamiliar y violencia sexual en menores de edad. Ellos reciben unas capacitaciones, ponen en práctica lo que se les capacita y son jóvenes diferentes en la sociedad. Felicidades a los niños que integran la PSJ del municipio de Aguadas, pues es importante valorar este trabajo porque además de invertir su tiempo libre en actividades sanas, le prestan un gran servicio a la comunidad. Funcionarios del canal comunitario Teleaguadas participaron en la inducción técnica y periodística que brindó el canal regional Telecafé en la ciudad de Manizales. En la sede del canal Telecafé en la ciudad de Manizales se reunieron los directores y representantes legales de los canales comunitarios para recibir la inducción técnica y periodística con el propósito de generar y enviar las notas positivas producidas por los canales locales en cada municipio al noticiero regional que se emite en sus diferentes horarios de lunes a viernes. Allí los productores e ingenieros explicaron los parámetros que deben cumplir cada informe. Una excelente oportunidad para mostrar el municipio de Aguadas a través de este medio regional que además tiene cobertura a nivel nacional. El Centro de Desarrollo Infantil Michín tiene abierta una convocatoria con la que se pretende seleccionar a un profesional en el área psicosocial para asesorar estos procesos en la institución. En este momento el Centro de Desarrollo Infantil Michín realiza la convocatoria para el puesto de profesional psicosocial. Teníamos una psicóloga pero nos presentó la carta de renuncia a partir del 30 de junio. Entonces por este motivo estamos invitando a las personas interesadas o que tengan el perfil que sean psicólogas o trabajadoras sociales para trabajar en nuestro CDI. Pues el salario en este momento está en 1.630.000. Con opción de pronto de mejorarlo un poquito ya sería hablar por Salamín a ver qué posibilidades hay. La idea es de que las personas que estén interesadas y que crean que tienen el perfil nos traigan la hoja de vida aquí al Centro de Desarrollo Infantil o al correo electrónico michininfantil.gmail.com La convocatoria la tenemos abierta hasta la primera semana de junio. Ya esa primera semanita ya terminaríamos de recibir hojas de vida para después empezar el proceso de la selección, mirar cuántas hojas de vida y ya hacer reunión con la junta administradora, ya que el cargo lo nombras directamente la junta, no es la institución, no soy yo, sino que es una junta administradora que rige la institución entonces ellos son los encargados de hacer la selección. Para que el hombre logre convivir en paz con la naturaleza, necesita comenzar por un cambio de actitud. Velemos por el cuidado de nuestros recursos naturales. Un mensaje de Empocaldas por un mejor futuro. Con este mensaje institucional los invito a un corte para comerciales, pero ya regresamos con más información en su noticiero Teleaguadas. Todos los días, desde muy temprano, horneamos tradición. Desde 2005, Panificadora La Manuela es sinónimo de calidad y frescura. Nuestros productos, netamente aguadeños, son parte de nuestra tradición. Panificadora La Manuela, le ofrece parva siempre fresca, pan tajado, pan hamburguesa, pan perro, pan leche, pan trenza y tostadas. Disfruta de nuestros productos y darle gusto a tu paladar. Panificadora La Manuela, calidad, frescura y calidad para tu mesa. Panificadora La Manuela, calidad, frescura y calidad. Panificadora La Manuela, calidad, frescura y calidad. Piense en usted y en el futuro de sus hijos. Sabemos cuánto te esfuerzas por darle un mejor futuro a tu familia. Sabemos lo duro que trabajas por alcanzar tus sueños. Sabemos que crees en ti. Por eso, queremos ser el apoyo que necesitas para alcanzar tus metas. La herramienta que permita cumplir tus sueños. En Coprocal, trabajamos día a día para que todos nuestros afiliados tengan las mismas oportunidades de crecer. La calidez en el servicio y compromiso con nuestros asociados hace de Coprocal una cooperativa digna de confianza. El servicio que me ha prestado Coprocal lo califico del 1 al 10 como 10 porque me han prestado plata para mejorar mi negocio, para comprarme mercancía y gracias a eso estoy demasiado bien. Me ha parecido excelente la institución, en tres años que llevo en la cooperativa pues he tenido la oportunidad de tener varios préstamos y al igual tengo el ahorro programado también. Considero que Coprocal es una empresa muy seria pues en los tres años que llevo me ha prestado un excelente servicio. Adquirí una beca para mi estudio por medio de Coprocal y el convenio que tiene con la cooperativa Coop Central. Gracias a la beca que adquirí en este momento por medio de la cooperativa puedo ampliar mis expectativas laborales y profesionales y también crecimiento personal. Además Coprocal le ofrece el servicio de corresponsal no bancario para el pago de sus compromisos. Ubicado en la calle 6ta número 202. Informes al 310-824-0740. Coprocal. Sólida, moderna y solidaria. 40 años al servicio del cooperativismo caldense. Afíliese ya. Conozca hoy Monpox, otro potencial turístico y cultural incluido en la red de pueblos patrimonio. La bella ciudad de Monpox en Bolívar ofrece al mundo su tradición. Sus pobladores se enorgullecen de sus costumbres que han transmitido de generación en generación. Es la ciudad de los títulos, monumento nacional, patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Ciudad valerosa, ciudad museo. Esa es la bella Monpox o Santa Cruz de Monpox. Una población donde sonríe el sol. La misma que recuerda un pasado marcado por gente sevillana que habitó estas tierras y dejó su legado arquitectónico y cultural. Casas blancas adornan sus calles por las que sopla el viento producido por las ondas del río Magdalena. Recorrer su casco histórico y pasar la mirada por sus joyas culturales y arquitectónicas es una experiencia única. Varios clubes participaron en la decimosegunda copa de Karate 2 Chinguita y Aguadas, realizada en el Coliseo Cubierto Cambumbia. Desafortunadamente por la época invernal no pudieron asistir las delegaciones que estábamos esperando que nos acompañaran. Sin embargo vimos que con grandes esfuerzos tuvimos participaciones de Antioquia, una delegación de Puerto Nare y Ciudad Bolívar que estuvieron. Tenemos un reconocimiento muy grande sobre todo a la delegación de Puerto Nare porque con unos cuantos acompañantes hizo el esfuerzo para estar con nosotros y la delegación de Ciudad Bolívar a pesar de que tuvieron inconvenientes grandes de transporte y unas dificultades de orden público con el transporte de ellos son unos niños que viajaron durante toda la noche para poder estar con nosotros. Llegaron a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana ya están dispuestos a la competencia. Estamos en pie de lucha, estamos con unos chicos, han demostrado cualidades, esperamos que en ese internacional también se nos dé esas mismas posibilidades que hemos tenido. Estamos hablando de un campeonato internacional donde vienen países de mucha trayectoria en este deporte. Ya para nosotros considero que es un triunfo el poder estar en un torneo de esta índole. Además porque tenemos, vamos a tener una muy buena representación de Aguadas y una delegación muy nutrida en ese certamen. ¿Qué los motivó a venir a esta copa en el municipio de Aguadas? Son muchas cosas. Pues una pues el entusiasmo que Chiján Barlan Pizarro nos ha dado para estar participando en otros campeonatos. Y propiamente en Aguadas, Aguadas reúne muchas cosas. Aguadas reúne mitos, leyendas, tradición, folclor, deporte y mucho calor humano. Pues que esa es la fama que tienen y ahora podemos haber comprobado por nosotros mismos. Bueno, ¿cómo le pareció el nivel del torneo? Es muy alto el nivel de la categoría en la organización, en la logística y prácticamente técnicamente de hecho de todos los grupos de todos los clubes es positivamente desafiante también para todos los clubes en ese sentido. En el cual nos exige un mayor nivel y para estar planeando de aquí en adelante en cuanto a nuestro club Cacique Nare. Cacique Nare es una leyenda así como ustedes tienen aquí del señor de Aguadas. También tenemos acá al Cacique Nare y al Muan. Entonces ya los tenemos, ese es el nombre de nuestro club. Nos hace pensar de que hay que replantear una mejor categoría, hay que entrenar más, por donde tenemos que hacer las cosas. Una muy bonita experiencia. La CHEC brindó una capacitación a sus funcionarios sobre nómina y salud ocupacional. Esto con el fin de mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Dentro del plan de capacitación que tenemos dentro de los términos del contrato con la CHEC, pues debemos realizar unas capacitaciones al personal de riesgo eléctrico, autocuidado, primer respondiente y pues aprovecho el espacio de que ellos están aquí reunidos y ya procedimos con la relación de esa capacitación y también del procedimiento que se realiza para el pago de nómina. ¿Qué tan productivo es eso para el personal de la CHEC en la localidad de Aguadeña? Pues primero que todo, estamos dentro de una actividad que es un poco, que tiene bastante riesgo, poco o no bastante riesgo, pues debido a que ellos trabajan en zona urbana y zona rural de esa parte del norte de Caldas y puede afectar, pues no hay desplazamientos en moto, en vehículos, caídas a un mismo nivel. Entonces, pues es importante que ellos tengan como esa formación y saber en ante casos de emergencia cómo proceder. Y en la parte del procedimiento del pago de nómina, pues el personal. Considero que todos tenemos derecho a saber cómo nos eligía nuestra nómina, cuáles son los descuentos por ley. El primero, dos y tres de junio en la sede del Hospital San José de Aguadas se realizará una jornada con especialistas en medicina interna y cardiológica. La S-Hospital San José tiene programado traer especialistas en el área de cardiología y de medicina interna. Esta jornada se realizará los días primero, dos y tres de junio. Estos días son sábado, domingo y lunes, ¿sí? Entonces, hay 100 cupos disponibles para estas dos especialidades, ¿sí? Entonces, hay 30 cupos para las personas que estén afiliadas a ASMED Salud, ¿sí? Y los otros 70 cupos son para personas particulares. El valor de la consulta para las personas particulares es de 50 mil pesos para medicina interna y de 60 mil pesos para cardiología. Lo que busca la S-Hospital es fortalecer la atención a los usuarios, obviamente trayendo las diferentes especialidades, pues van a empezar con cardiología y medicina interna, pero la idea es traer varios especialistas, ¿sí? De diferentes ramas como para ayudar o para que la atención al usuario sea de mejor calidad, obviamente. Esto disminuye muchos costos para los pacientes, pues obviamente los que son remitidos a otras ciudades para diferentes especialidades, ¿sí? Ya se van a traer hasta el hospital. A esta hora de la noche le damos paso a las caldenses, información tomada del periódico La Patria. John Diego Villegas, director encargado del Hospital Santa Teresita, indicó que se invierte en 300 millones para la modernización del laboratorio químico, adecuación del área de fisioterapia y ubicación de consultorios más amplios. Se construyó una nueva estación de consulta externa y agregó que en un principio había un proyecto de construcción, pero con estudios se constató que el ahorro era de un 50% adecuando la sede y ocupando espacios subutilizados. Las obras estarían listas en un mes. En Río Sucio, apagaron armonías del Ingrumá. Fue un fin de semana confuso en Río Sucio, en particular para los trabajadores y fieles escuchas de armonías del Ingrumá. El pasado viernes le retiraron el transmisor que les permitía salir al aire. El procedimiento lo cumplió la policía. Al respecto, el alcalde de la localidad, Abel David Jaramillo Largo, informó que desde el 2009 había un proceso adelantado por la Agencia Nacional del Espectro, adscrita al Ministerio de las TIC. Explicó que la emisora no operaba de manera legal y que los mismos propietarios lo sabían y veían venir el cierre. En Pácora, los vecinos de la variante ubicada en la carrera primera del municipio están cansados por el deterioro de su calle. Es tanto el peso de los vehículos que pasan por el lugar que la malla vial se levantó y las losas están por encima de la calzada. Lo más grave es que en las noches, cuando los camiones pasan, tiemblan las viviendas, lo que también hace que el terreno ceda más. Se piensa en cerrar la vía para evitar que el problema siga creciendo. Hoy en la nota jurídica, el contrato de arrendamiento. Recomendaciones que nos hace el abogado Oscar Pérez Ruiz. El contrato de arrendamiento es un pacto de voluntades entre dos personas. La una que es el arrendador, o sea la persona que da una cosa para que otra la disfrute. Y la persona que lo va a disfrutar se llama arrendatario. La forma de elaborar un contrato puede ser verbal o escrito. El contrato verbal jamás, jamás lo recomiendo. El contrato verbal, es decir, un contrato de arrendamiento, si sea por un día, por ocho días, por un mes, por un año, siempre debe de ir por escrito. Siempre les voy a explicar por qué. En el contrato de arrendamiento se deben estipular varias cosas. Primero, quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Segundo, la cosa. ¿Qué es lo que se va a arrendar? Porque puede darse en arrendamiento un animal, puede darse en arrendamiento una cosa. Hay que especificar qué es lo que vamos a dar en arrendamiento y qué es lo que vamos a recibir en arrendamiento. Tercero, el precio de la cosa. Cuánto va a ser el canon de arrendamiento por día, por semana o por mes, de acuerdo a la estipulación que en él se haga. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encuentra adelantando la actualización de la formación catastral en el municipio de Aguadas. La oficina estará temporalmente en la Casa de la Cultura Francisco Giraldo. Gracias por esta invitación tan importante para que la ciudadanía del municipio de Aguadas conozca un trabajo importantísimo que vamos a comenzar a realizar en esta municipalidad cuyo objeto principal es hacer la actualización catastral de la zona urbana y rural del municipio de Aguadas con miras, como su nombre lo indica, actualizar la información física, jurídica y económica de los predios localizados tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estamos iniciando los trabajos de la actualización catastral, recordándole a todos ustedes, amables televidentes, que la última actualización catastral que hicimos para el municipio de Aguadas data del año 2006. Es decir, que teníamos más o menos ocho años sin hacer este proceso, el cual la ley 14 del 83, la misma ley 1450 del 2011, le está diciendo al Instituto que los municipios deben cumplir con esta actividad de las actualizaciones catastrales en periodos que no superan cinco años. Es decir, que ya Aguadas estaba quedándose retrasada en este proyecto, por eso hoy a iniciativa del gobierno municipal estamos aquí haciendo presencia para iniciar estos trabajos que, vuelvo a repetirles, son de mucha importancia para el municipio. Nosotros tenemos presupuestado y si las cosas que espero nos salgan bien, contando con un clima que no nos azote tanto el invierno, yo pensamos que ese proyecto de actualización catastral, tanto en la zona urbana como rural, estamos hablando de un tiempo que oscila entre tres meses y medio y cuatro meses. Es decir, pongámosle en cuatro meses vamos a estar aquí ubicados en esta bella población de Aguadas. Debido al cambio climático, las mascotas pueden presentar enfermedades respiratorias, que si no son tratadas a tiempo, pueden poner en riesgo la vida de nuestros animales. Vamos a hablar de un tema que está ocurriendo mucho en el pueblo. Saben que estamos teniendo fuertes cambios de clima y hay muchas enfermedades epidemiológicas que se están formando a raíz de eso. Por tanto, si usted nota que su animalito tiene un cambio de conducta durante más de dos días, es decir, que deja de comer, que vomita o que tiene diarrea, tenemos que tener obviamente las precauciones de poderlo llevar a la consulta médica, porque dos días es normal. A veces el organismo, para poderse defender de cualquier tipo de bacteria o de virus, puede producir diarrea o vómito. Pero si pasan 48 horas y los síntomas continúan, hay que tener en cuenta que se tiene que llevar para consulta médica. Y repetirles que no se puede manejar ni el acetaminofén, ni el ibuprofeno, ni la aspirina con las mascotas, porque son tóxicas y el organismo de ellos no logra asimilarlos. Para esos medicamentos especiales, como el meloxicam, y otros medicamentos como la prednisolona, que ayudan a ser antiinflamatorios o analgésicos, en caso tal de que empecemos a notar cosas raras en ellos. Acuérdense que siempre es bueno prevenir en vez de tener que curar, porque a veces algunas enfermedades ya después de los 5 días ya no tienen vuelta atrás, como son el moquillo, el parvo y la rabia. Este es el precio de la carne. Frutas y verduras básicas en la canasta familiar. Papá gruesa 1.100 pesos kilo, papá criolla 1.500 pesos kilo, zanahoria 1.350 pesos kilo, repollo 700 pesos kilo, pepino 950 pesos kilo, tomate de aliño 1.400 pesos kilo, piña 3.200 pesos, mango 2.300 pesos kilo, manzana 750 pesos unidad, pera 900 pesos unidad, carne de res 11.000 pesos kilo, carne de cerdo 12.000 pesos kilo, costilla 11.000 pesos kilo, hígado 10.000 pesos kilo. A continuación el precio del café, indicadores económicos en su noticiero Teleaguadas. Dólar 1.874 pesos con 10 centavos, café estándar 470 mil pesos, café bonificado 480 mil pesos, café Nespresso AAA 520 mil pesos. Dólar 1.874 pesos con 10 centavos, café bonificado 480 mil pesos, Hoy en Todo con Estilo una receta casera para eliminar las manchas en la piel. Las vitaminas presentes en la naranja y las múltiples propiedades del yogur resultan muy útiles para eliminar las manchas de la piel. Algunos ingredientes naturales con los que podrás preparar esta mascarilla casera son el zumo de naranja y medio yogur natural. Pasos a seguir, mezcla el jugo de naranja con el yogur. Una vez que hayas formado una pasta, extiende la mascarilla sobre las zonas del rostro en las que hayan aparecido manchas. Deja actuar sobre la piel durante media hora. Transcurrido este tiempo, retira con abundante agua tibia. Repite el procedimiento tres veces por semana. Proteja a su contador, manteniéndolo limpio y en excelentes condiciones. Es su deber. Un mensaje de Empocaldas, patrimonio de los caldenses. Con este mensaje institucional llegamos al final de su noticiero Teleaguadas. En contados minutos viene la nota ecológica porque nosotros seguimos comprometidos con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Para todos una feliz noche y gracias por su compañía. Con basura conjugan el verbo reutilizar. El Parque del Colegio San Jorge en Manizales tiene unos muros construidos con envases plásticos de gaseosa, rellenos con envolturas de dulce y escombros. A simple vista, el Parque del Colegio San Jorge en Manizales luce un mejor aspecto. Los muros que antes no existían llaman la atención sobre todo por los materiales utilizados para su construcción. Unos 2.000 envases plásticos de gaseosa, alrededor de 10.000 papeles, envolturas de dulce y más de 3 metros cúbicos de escombros. Esta iniciativa es la primera en el país en utilizar 100% materiales post-consumo. Afirma el creador del proyecto, Óscar Ocampo Cuervo, que ya había liderado otras iniciativas comunitarias y urbanas en Marquetalia, Pensilvania, Samaná y Pácora. El anterior programa fue una realización de TEA Guadas, la nueva imagen de nuestro municipio. El anterior programa fue una realización de TEA Guadas, la nueva imagen de nuestro municipio.